Don't Start Don't Start Ok, 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 te estás frisando, lo comprendo, eso significa que ya, mierda, ya vino, básicamente, ya vino el puto invierno Ok, comprendo, y parece que está muy frío, voy a mirar el termómetro ya mismo, porque me da que sí Ok, pues voy a poner esto aquí afuera, dámelo, para eso guardé eso aquí, ahí está La sabana esa, ok, guardamos esto aquí, que más podemos guardar, obviamente todo esto Todo esto, pero por ahora lo voy a poner aquí, lo pongo aquí y solamente voy a dejar uno encima Esto lo voy a guardar aquí, ajá Y... ¿qué más? Bien, vamos a crearnos el kit de costura Necesitamos tela de araña, dientes Vamos a ver, ¿qué más? Ok, más nada Me voy a crear otro, porque soy un vago Y no me gusta estar, eh... Ok, ¿sabes qué? Ahí vamos a... No, 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 espérate Si lo vamos a coser Espérate Coselo Pum, ahí lo tienes, 100% Y hay otro por ahí Ajá, míralo aquí, que lo voy a coser también Para no estar en esto siempre Pum, ahí lo tienes Bien Entonces, dejo esto Dejo esto Y dejo... Eh... Un sombrero de búfalo Dejo esto y esto Perfecto Vamos a recoger Déjame ver ¿Cuántos vegetales tengo? Claro, ahora voy a poner a secar Este grupo de carne Y voy a recoger la seca Dame esto Dame esto Gracias Ok Ajá Ahí lo tiene Y... Ahora vamos a bajar a las cuevas No les garantizo que... Que vamos a... A bajar a las ruinas En este episodio Es posible que lo dejemos Para el directo Así que... Ustedes... Encantado, me imagino Verlo en el directo Así que vamos a ver Depende... Depende de cómo vayan las cosas Si encontramos las ruinas Pues bajamos en este episodio Y hacemos todo Ahí está Guardamos esta carne aquí Ajá Dame estas cosas podridas Que me molestan Cuando están ahí Ok Las cosas podridas Junta con la comida Como que no va Dame esta carne Ajá Y... Dame esto Bien Entonces... Tiro... Estas cosas podridas Aquí Ok A ver Ya estamos... Ya estamos súper preparados ¿Eh? Para bajar allá abajo Ah... Tengo carne a montón O sea Que no necesito subir Aquí arriba para nada Mira Yo me la voy a llevar toda Me da igual Porque... Yo tengo una nevera O sea Para eso tengo la mochila puesta Estilo nevera Así que... Imagínate Ok Entonces... ¿Qué más me hace falta? Creo que todo está completo Tengo de todo Menos Menos de esta piedra Que de vez en cuando Vienen... Útiles Ajá Pues... Ya está Chester ¿Dónde está el Chester? El pobre... ¿Dónde dejé a Chester? Ok Aquí arriba está Perfecto Eh... Chester Ven acá Que tú vas conmigo esta vez A explorar allá abajo Dame a ver ¿Qué tú llevas encima? Un montón de cosas podridas Y cosas que no sirven para nada Lleva este El Chester creo que... Mmm... Bueno No sé Iba... Le iba a decir que el Chester Es posible que me pueda llevar la carne Pero es que Chester Es medio tontito ¿Eh? ¿Sabes qué? Vamos a dejar unas cuantas de estas carnes aquí Aunque sea la mitad Aunque sea la mitad Por lo que pueda pasar ¿Eh? Diez Ahí ¿Por qué diez? Porque es un número par Espérate ¿Qué estoy haciendo? Sí Pon todo eso ahí Ahí Bien Entonces Guardo esto aquí Espérate No, no Guarda eso ahí Bro No, no, no Chester Sal de ahí El Chester siempre me jode el asunto ¿Eh? Guarda eso ahí Come mi niña Y... Tira eso aquí Bien A ver unas cosillas Vamos a poner todas las cosas juntas A ver Porque no quiero que me vayan faltando cosas Cuando yo baje allá abajo Ajá Eh... Pon esto aquí Ajá Tengo esto Ok Bien Esto es bastante útil Así que lo dejo justo al lado ahí Y la lámpara Espérate Las armas por aquí La lámpara aquí Pues se está poniendo frío Y va a ser un problemita allá abajo Déjame ver si tengo para crearme Déjame ver ¿Cuánto necesita esto? Pues dos árboles y hierba Ok Tengo un montón Bien Déjame coger Aunque sea para completar Ahí Para completar los 20 Ahí lo tiene Perfecto Toma esto Y dame esta piedra Aunque no es mucho la diferencia Pero bueno Chester vámonos Vámonos Déjate de cosas Que tenemos que salir a explorar Sí o sí La semilla ya la voy a ignorar Necesito un pico Porque no quiero tener que crearme uno Déjame ver Pico, pico, pico Tengo un montón de picos por aquí Entonces ¿Para qué me voy a crear uno Si tengo un montón? Este está 20% No Y este 73% Y este 11% Ok Cojo este Vámonos Pues ahora sí señores Vamos a ver Que nos tiene preparado Esta cueva Que es la de aquí arriba Ustedes dirán Alfa Recuerda que ya no tienes tumba Donde renacer Yo lo sé Y tendré Les prometo que tendré cuidado Tendré cuidado Pero Mientras tanto No quiero perder tiempo Creando un espantapájaro Por ahora Porque para mí sería Yo qué sé Tomaría mucho tiempo Así que no quiero eso Si me fuera a quedar en este mundo Aprovecharía Y me llevara unos cuantos Unas cuantas langostas chinas Para allá abajo Pero a mí me da igual Espérate ¿Dónde estoy? Ok Vamos a abrir aquí De una vez Bro Pa Y seguro que van a salir Murciélagos de ahí Ajá Déjame coger esto Ustedes dirán ¿Por qué? Para que no esté cerca De la cueva Por si hay Alguna emergencia Yo me quiero meter rápido A veces Se pone a coger Esta cosa En vez de meterse abajo Bien Vamos a ver Qué nos tiene preparada Esta cueva Si hay ruina O no hay ruina Itinerando Ajá Insertando un agudo sentido Discutiendo barba de Wilson Eso sería lo suyo Necesito tres pelos De la barba de Wilson Para crearme un espantapájaro Pero yo qué sé Ok Empezamos malísimo Porque hay una araña reina Justo aquí Que acaba de salir Así que déjame ver De qué lado fue que salió De qué Sí Una araña reina Acaba de salir Pero ya mismo Empezamos Malísimo Pero Por aquí están Los Los guardianes De piedra Aunque no sean Los conejos Bro Que estén por aquí Pues todo bien Ok Espérate Por aquí debe estar Entonces La araña reina Esta Ok Pues parece que no Pues vámonos Por el lado De por aquí Que es que siempre Me salen las ruinas No sé Siempre es como Una suerte Déjame ver Por aquí No hay ruinas También necesito De Oh shit Ya empiezo a congelarme Sabes qué Como es temprano Vamos a ponernos Este sombrerillo Ajá Y Nos vamos Equipar La lámpara Ahí está Pum Ahora sí Aunque vayamos Un poco más lento Espérate Oh oh ok Es posible Que las ruinas Estén por aquí Cerca Súper cerca Déjame ver Sí mira Porque Siempre están Ustedes saben Que están por estos biomas Así que Si empezamos Si tenemos suerte La encontraremos De una vez Las ruinas Oh shit Oh mira Y ahí está Buenísima 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 Pero buenísima Mira Está ahí mismo Las ruinas No tenemos que Que ir a ningún lado Señores Mira Empezamos con una suerte Que yo flipo Yo flipo Pues perfecto Ahora El único problemilla Sería Que tenemos que Enfrentarnos A estas pendejas Tenemos que Enfrentarnos Así que Lo mejor Sería No no Dejenme Lo mejor Sería Traer Compañía Para más Rápido Ajá Mira Estos Piches Ajá Ok Me voy a equipar La lámpara Otra cosa Sería También Ir a recoger Zanahorias Que sea Más o menos Bueno Creo que puedo matar Los dos pájaros De un solo tiro Chester Ven acá Mira estos Bitches Hablando de matar Pájaros De un solo tiro Ahí Hablando Hablando de matar Pájaros De un solo tiro Ahí Estos se están matando Buenísima Ok Chester Ven acá Un momentito Ven acá Guárdame No quiero que Chester Muera Esta carne Es que es un problema Bro No quiero que Esta carne Se me vaya a dañar Ah ¿Sabes qué Chester? No pasa nada Pero espérate Yo me creé Armadura Y no me creé Una para yo Tenerla encima En serio Déjame crearme Una ahora Una Y dos Eran dos cuerdas ¿No? Si Tengo que tener Una encima Bro ¿Qué cojones? Ok Entonces Aquí abajo Vamos a dejar Las cosas Que no son Tan necesarias Como por ejemplo Déjame ver No quiero dejar Algo Y luego Cagarla Puedo dejar Bueno No Eso no lo voy a dejar La comida Obligatoriamente Tengo que dejarla Aquí ¿Sabes qué? Déjame comer Come 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 de nuevo Y come de nuevo Ahí Ok Entonces Entonces Voy a dejar Estas piedras No Ahora sí Déjame pagarle a esto Para que me sigan Venga Venga Sígame 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 Déjame ir Quitando Quitando No puedo hacer eso Tengo que irme Para este lado De aquí arriba Rapidito Déjame cruzar Por aquí Por aquí Por aquí Recoger Guárdame algo Chester Guárdame Estos árboles Ahí Bien Voy a esperar Que salgan Estos pendejos También Le voy a pagar Porque son los mejores Para combatir Las arañas Esa Eso sí Tengo que tener Mucho cuidado Porque ustedes Ustedes saben Que me pasó La última vez Que sin querer Cogí Ahí está Justo a tiempo Sin querer Cogí Una carne Y estos cabrones Quisieron Joderme Déjame ver Asegurarme Estoy mirando Que no tenga carne Uh Esto O sea Aquí no hay Bombillas En serio A ver ¿Qué me estás contando? Pues no hay bombillas Pero Cueva más rara Necesito esa bombilla Sí o sí Necesito cargar Mi lámpara Déjame ver Eso es un problemita Porque necesito Luz Para poder Combatir A ver si Para acá arriba hay A ver A ver Ok Bien Perfecto Ya me estaba Asustando esto Tengo la zanahoria Ajá Y Ok Vamos a cargar De una vez Porque me estaba Quedando sin luz Bro 23% Necesito luz Para poder Combatir Ok Bro Todo bien Déjame irle Pagando la zanahoria A estos Piches Toma Mira Mira Es que no Ok Por aquí Hay más Por aquí Abajo Ok Bro Agarra aquí Espérate Ahí Recoger Esto también Recoger Más zanahoria Bro Espérate Déjame pagarte Con las zanahorias Que encontré En tu patio Porque ustedes Así de pendejos son Que yo les pago Con las zanahorias Que encuentro En su patio Ok Sígame Sígame Que vamos a matar Bitches Ustedes saben Matar bitches ¿No? Ok Bien Estoy encontrando Un montón De esto Ahora Ok Mira más Mientras más Mejor ¿Eh? Porque Ahí Ahí Déjame cargar Esto Y ya creo Que podemos Irnos A la guerra Cargo ahí 40% Vamos 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 Cárgate A tope Me estoy frisando Pero ahora Lo voy a tomar Con calma Porque esto Van a hacer Ellos El trabajo Recoge Esta bombilla Recoge Esta Pum Pum Venga Pum Tengo que traerlo Antes de que se le Pase el efecto Aquí está La ruina Venga Ayúdeme Ok Esto no quieren salir ¿No? Ok Ahora lo vamos a sacar No se preocupen Pum Ahí Ahí Encárguense ustedes De ello ¿Verdad? Ahí Encárguense ustedes Bien Le picamos Aquí Le picamos Aquí También Y le picamos Aquí Bien Vamos a desaparecer No hay tantas arañas Tampoco Uh Uh Espera Espera Cuidado Cuidado Ahí Puto Terremoto De mierda Siempre llega Como a la hora Menos Indicada Cuidado Que esto Ustedes saben Que estos conejos Me asustan Porque siempre Que los veo Detrás de mi Creo que Que tengo carne O algo Ok Vamos Vamos aquí Vengan Vengan Síganme Que están haciendo Un trabajo Excelente Mira esto Comiéndose las piedras Eso fue que lo traje A comer piedra Ahí Me quito de ahí No, no, no No, no Ataquen Ataquen Déjame ir picando esto En lo que ellos atacan Bro Me están atacando a mí Vamos Hagan el trabajillo Ahí Déjame picar esto Ahí Ahí Para que no salgan las bitches Bien Buen trabajo chicos Espérate Que quedan más por los alrededores Vamos a limpiar Ahí Ataquen Es que son unas bestias Estos cabrones Uh Bien Mira Suerte que tengo El inventario lleno Porque si no Olvídate Cojo esa carne Y me rompen aquí Lo del inventario lleno Es Una necesidad Para mí aquí Ahí Venga Entre Ajá Revienten Revienten Ahí Ya Sus servicios ya no son requeridos Así que se pueden ir Oh Bueno Maten ese Ahí Se pueden ir ya Las arañas Todo libre de arañas Aquí Perfecto Buenísima Oh shit Pues esto Funcionó A la perfección Señores Ok Ya estos cabrones Se pueden ir No No los quiero Por aquí Espérate Y la lámpara La lámpara La dejé Donde no tenía que dejarla Ok Eso es un errorcillo Que no se puede cometer Suerte que estoy aquí cerca Bien Déjame ponerme El bastón Para llegar más rápido Allí Porque no quiero Hacer un fuego Ni nada por el estilo Ok Si estoy aquí mismo La mochila Está Uh Espérate Si me pongo esa mochila Ahora Ja 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 Bitch Estos creen que me van a Engañar con eso No Casi cometo ese error Ahí eh Casi me Me pillan Hay que estar pendiente De muchas cosas Aquí Espérate Ah Ok Entonces Voy a hacer un fuego aquí Espérate Aquí Quítense del medio Ahí Pum Ahí lo tienen Pongo esa piedra ahí Mira mira ¿Qué hacen estos bitches? Ya váyanse Que no No requiero de su servicio Recojo el guano Ajá Con cuidadito Que ahora Hay peligro aquí eh Mientras yo tenga Ese espacio vacío Eh bitches Váyanse ¿Qué hacen? Pero están bailando Es para mí Eh Ok Ajá Ajá Quédense ahí durmiendo Cabrones de mierda Ah Déjame Déjame llevarme Bueno Voy a venir a comer aquí Rapidito Porque ahora mismo No puedo pasar carne Por allá Come Ahí lo tienes Y Espérate Suelta La mochila Y equípate Esto rapidito eh Ahí Bien Espérate La lámpara Que no me pase de nuevo Ok Déjame ver Dónde dejé Mira la lámpara La dejé aquí abajo La voy a cambiar Por la zanahoria Y Creo que Ajá Ahí está No necesito más nada De ahí Déjame cargar Este casco Y nos vamos para las cuevas Señores Eso es lo que hay Digo para las ruinas En las cuevas estamos Para las ruinas Porque si encontramos El guardián Le podemos dar caña O sea No No traje los Equipos necesarios Para darle caña Pero Queremos Hacer esto Un poquito Rápido Mira estos Biches Estos biches Seguro que están Durmiendo aquí No Míralo Ah Que tierno Que tierno Eh Cuidado Con esto Por ejemplo Déjame Quitar esto De aquí Cojo esto Ajá Y cojo Tengo que tener Mucho cuidado Con lo que cojo Ya ustedes lo saben Mira una carne Ahí donde hay Justo ahí Tiro esto aquí Ajá Eh Vámonos Para abajo Aquí vamos Hacia las ruinas Señores Tuve suerte En encontrar Estas ruinas Sin problema Eh Perfecto Me fue Súper bien En esta Súper Todo me está yendo Muy bien Y me asusta Porque usualmente No me va tan bien Así Entonces Si me va bien Aquí Mira Si me va bien Aquí Si me va bien En las cuevas Es posible Que me vaya mal En las ruinas Así que Ah Espérate ¿Qué fue lo que dejé? Ok Vámonos A ver si encuentro Rapidito Ah Déjame recoger Esto también Mientras tanto Aquí La puta sombra Me van a quedar Joder Míralas allá Donde están Si encuentro El laberinto Uh Mira lo que hay aquí El laberinto Es lo que tengo que encontrar Ahora Rapidito Voy a andar Todas las orillas Rápido Eh No estoy Preparado Para matar Nada Aquí abajo Solamente Vine a explorar Y a correr Si hay que correr Mira Una puta sombra Donde está aquí Este es de la lenta Así que Esta No pasa nada Con esta Las lentas No son el problema Las otras Si Ok Pues Déjame ver Déjame ver Ok Por aquí Ok Por ahí No nos queremos Meter Por ahora Wow Mira Mira que rara Ok Por ahí No me quiero Meter todavía Eh Me seguir Explorando Porque Este es el Ciclo de sombra Aquí debajo Wow No traje comida Debí poner la comida Algo de comida Al menos En Chester Pero bueno Da igual Vamos a volver Arriba Mira Tampoco me quiero Meter por ahí Voy a ver Voy a ver Si Si conseguimos A ver Es posible que El laberinto Este por aquí Voy a ver Si conseguimos El laberinto Sin tener Que meternos En mucho peligro Porque esto Esto es puro peligro Ahí En el ciclo De la De la Pesadilla Ese Aquí abajo Mira Estos pendejos No son El problema Porque esto Una vez que lo pierde Pues ya está Y no pasa nada A ver Estoy andando Todas las orillas A ver Si encontramos El laberinto Una vez que encontremos El laberinto Voy a subir A la superficie Voy a traer El armamento Y le damos caña Al guardián Este A ver Ok Pues vemos Que Que las zonas Se van a expandir Una vez que entremos Déjame ver Déjame confirmar Creo que El laberinto Es posible Que esté por aquí Déjame cargar Ya que estamos Déjame cargar Ahora que no hay prisa Ajá El 21% Lo dejo así Uh 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 No me quiero meter Por aquí Tampoco Uh 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 Es posible que el laberinto Lo hayamos encontrado Déjame explorar Este pedazo Aquí El telucite Este Espérate Tulecite No telucite Tulecite Ok Espérate A ver No sé si No sé si Si el ciclo de pesadilla Acaba de pasar Es posible que haya pasado Pero de todas maneras Yo no me quiero meter En esa zona A ver Esto es un laberinto No Esto es un Un callejón sin salida Bro Como me atrapen ahí Me dan Lo mío Bien Parece que el ciclo de pesadilla Pasó Pero de todas maneras Yo no me quiero meter En esas zonas rojas A menos Que tenga que meterme Porque en esas zonas rojas Está Ok Pasó En esas zonas rojas Están los Los pendejos Esto De Eh ¿Cómo se llaman? Los Los Clockwork Eso Los 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 que dan Engranaje Bien Esta tiene hambre Ya Así que Vamos a ver Si encuentro El laberinto Este rápido Para marcharme Ok Entonces Exploramos Toda la orilla De aquí ¿Verdad? Vamos ahora A ver Por donde Estaría El laberinto Yo diría Que Por aquí Por aquí Por este lado Vamos otra vez Por aquí arriba Ajá Ahora me estoy Congelando Déjame Usar Por eso quiero hacer Todo esto rápido Porque no quiero Estar aquí abajo Congelándome Bro Y peleando Con Con enemigos Eso sería Lo más Incómodo Así que Quiero Salir De esta parte Rápido Aquí abajo Espérate Ok Vámonos Por aquí A ver Tengo el sombrero De búfalo Y parece que No es suficiente Aún me sigo Frisando No Ya se está Yendo Bien Luego se Pondrá Peor Así que Tenemos que Hacer lo que Tenemos que Hacer Rápido Por aquí Yo creo Que es Lo del laberinto Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Mira Cuidado Que ahora viene Un terremoto Chester Cuidadito Ok Espérate Cuidadito Que no me quiero Meter Mucho En problemillas Aquí No quiero que me Encuentre El guardián Antes de que Yo lo encuentre A él Bitch Si Este es el Laberinto Por aquí A ver Si puedo Explorarlo Un poquito Sin meterme En problema Ajá 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 Sin meterme En problema Porque si encuentro El guardián Super bien Mira Si este Creo que este Es el laberinto Tiene toda la pinta Uh Cuidadito Si este es el Laberinto Pues Todo Marchando A la perfección Vamos a no joder Esas arañas Que se queden ahí Ah Bro Aún me sigo Como congelando Y eso no me gusta No me gusta Para nada A ver Si encontrar El guardián Pues me puedo Devolver ya Ah Ok Por ahí hay arañas Era de Uh No 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 es por ahí Entonces No quiero pisar Esas cosillas Porque no quiero Joder Con las arañas Ah Ok Déjame ver Si hay algo aquí Espérate No Aquí no hay nada Valioso ¿Sabes qué? Voy a tener que crear Un fuego Shit No puedo crear Un fuego Bro Ah Es que Este juego Cuando no es Una cosa Es la otra Que te jode Entonces yo Cómo dejé A ver Chester Ven acá ¿Dónde coño Está Chester ahora? Ok Míralo aquí Ah Suerte Que Que pensé eso No dejar esos árboles Ok Ahora vamos a crearnos Un fuego Ahí está Bien Pero de todas maneras No podemos durar mucho Aquí abajo Vamos Caliéntate Caliéntate Ahí un montón Calienta la piedra Esa Y en lo que se calienta Vamos A cargar esto Cargarlo a tope Nunca se sabe Aquí en las cuevas Cuando Hay que salir huyendo Bien Ahí lo tiene Ahí lo tiene El hambre ahora Es lo que me está jodiendo Pero le vamos a dar rápido Una vez que se caliente La piedra Vamos Caliéntate rápido Bitch Ok Bien Entonces Ahora le vamos a meter caña Ponemos esto aquí No necesitamos El sombrero de búfalo Mientras esa piedra Esté caliente Y ahora nos vamos Un poquito más rápido Venga Que El hambre Me quiere joder Bro Pero es que No quiero Yo soy un cabezón Porque no quiero irme Antes de Encontrar Este bitch Déjame ver Espérate Cuidadito No quiero irme Ajá Espérate Esto está Zona abierta Por aquí Ajá Venga 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 Por aquí No hay No hay nada Nos vamos Por aquí Por aquí Venga Que en algún lado Debe estar este Ya cerca Eh Vamos a ver Vamos a ver Vámonos Corre Corre Ok Míralo aquí Allá está Bien Espérate Vamos a descubrirlo Un poquito más No Espérate Para saber que ahí está Míralo ahí Ahí está durmiendo El pendejo Bien A ver si me acuerdo Cómo llegar ahí Oh shit Bro Que no estoy listo Para pelear Contra ti No Bitch No estoy listo Para ti Todavía no Todavía no Bro Eh En un momento Vuelvo Tú tranquilo Ahí eh Bien Lo encontré Justo a tiempo Chester Si te quedaste Te quedaste Bro A ver si hay otro Camino más cercano Por aquí Ajá Ah Soy Chester No te quedes Bien Tenemos Arañas por aquí Pero me dan Uh No No me dan igual Espérate Que esta pendeja Ok Vámonos por aquí Ahora Déjame revisar ¿Qué hay por aquí? Ok Ok No pasa nada Bam Oh shit En serio Esto está Cerrado Por aquí Tengo que dar la vuelta Ahora Eh Tenemos problemillas Eh Suerte que tengo El unguento ese Porque si Si empieza a bajarnos El hambre Voy a tener que usarlo Poco a poco Eh Vamos Pensé que había Un Una forma de llegar rápido Por ahí Déjame ver por aquí Corre 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 Ok Ahora empieza El ciclo de pesadilla Y no quiero estar Cerca yo Cuando eso empiece Porque Vienen los pesados Esto A ver Ojalá Se una La zona Aquí Eh No No Bro Ah Shit En serio Cómo me joden Aquí Eh Tengo que dar la vuelta What the fuck Por donde mismo Por donde mismo vine Es que a mi me gusta Tomar riesgo También Porque debí Debí Irme Por donde mismo Vine Pero como Quería ver Si había otra zona Bueno Probando que se sabe Espérate 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 Que ahora Es posible Que tengamos Al cabrón Este Siguiendonos Un rato Espérate 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 Ok Ahora nos vamos Por aquí Justo por el medio Y estas arañas Cuando yo venga Las voy a matar A todas Cuando yo vuelva Por aquí Porque ustedes saben Bien Que yo tengo Una mala suerte Mira Mira estas bitches Es que me estaban Esperando aquí Fuera Ah Bueno Había otra zona Por donde yo podía Irme No Mentira Mentira Vengo por Estoy viniendo Por el camino Correcto Señores Mira estas bitches Afuera Vámonos Antes de que empiece El ciclo este De pesadilla Y me jodan Me toquen Los cojones Venga Eh Parece que voy a empezar Ya mismo Todo me está saliendo Justo a tiempo Ok Ahora Salimos por aquí Vamos Tengo que estar Mirando el mapa Porque si no Me pierdo muchísimo Eh No Ya me estoy perdiendo El hambre El hambre Ok Ya empiezan Los pesados Esto Ojo Pero salimos Justo a tiempo Todo me está saliendo Justo a tiempo Vámonos de aquí Venga No voy a recoger Nada No tengo carne Perfecto Pues vamos a subir Y a comer De una vez Bro Que se me complica Las cosas Aquí Tírame la cuerda Subimos Ja ja Yeah baby Uh Todo está saliendo A la perfección Oh shit Espérate Cuidado con esto Que están furiosos Si vamos a recuperar La mochila Voy a subir Arriba Y vamos a bajar Con el armamento Pero Ustedes saben Que eso lo vamos a dejar Para el directo Porque ya llevamos Un tiempesillo Ahí estamos Vámonos de aquí Corriendo Como Pum Vámonos de aquí ya Todo bajo control Me como esto Pum Pum Y pum Vámonos Oh yeah baby Todo salió a la perfección Déjame cargar esto No podemos cantar victoria todavía Tengo que estar preparado Aquí hay que estar alerta siempre Y hay que estar encima de todo No se puede Lo más mínimo que se te olvide Te jode Te jode Hay que estar pendiente a todo Ok Hay un montón de arañas por ahí Pero obviamente No le vamos a poner atención Nos vamos a la base Igual me está esperando un gigante Aquí eh Ojo Oh no No me está esperando un gigante Pero me está esperando Un montón de perros Para joderme Esto Al menos esos son perros Uh ¿Para dónde voy yo bro? Me estaba confundiendo Pensaba que estaba en la otra cueva Chester corre Que aquí vamos a tener problemillas Pero corre ya Las bestias se están acercando Bien Que se acerquen bro Lo único que no quiero es frizarme Déjame ver ¿Qué me puede defender aquí? Aquí no me puede defender nada De este camino Aquí hay que correr como campeones Ey ¿Qué tal hermanillos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien 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 Sigan llegando ahí Mis hermanitos de nieve Saben que yo Saben que yo lo quería Ustedes Para que me den Piedras azules ¿No? Ok Es bueno que lo sepan eso Luciérnaga Frisándome Ok Ah Ahí Vengan Socio Ayúdenme 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 Ahí Ahí se están peleando ya Míralo ahí Allá va Yo me voy a alejar Ajá Voy a calentarme un poquito Déjame mirar bien la zona Porque voy a volver a recoger mi piedra Uh Estos bitches me están siguiendo todavía Ok Bro Eh No No Ahí Que no bitch Ahí Que no Uh Mira Mira la piedra azul Que necesitaba ahí Bien Ah Vámonos A calentar a la base Rapidito 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 Chester 20 Que estamos en peligro de extinción Tú y yo aquí Ok Déjame poner Lo que sea aquí Un árbol Lo que sea Pum Ahí Para que deje de bajarme La La salud Chester ¿Sabes qué? Creo que es luna llena ya O O No sé si pasó Pero déjame ponerte esto Por si acaso Es posible Yo que sé Espérate No así Ah Ahí 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 Ajá Ustedes dirán que por qué estoy creando el de nieve O sea el de la nevera Pues es más útil para mí Así que Ah Vamos a poner tres zanahorias ahí Guardamos esta carne No vaya a ser cosa Espérate Ok Ah Vamos a recoger Antes de ir ¿No? A recoger Espérate Ah Ahí Hacemos un fueguillo Pum Pum Ahí Tiramos esto aquí Y ahora Vamos a recoger las carnes Y a poner las otras Aquí Que se me están dañando Ah Gracias Ok Es que Todo nos salió Perfecto ahí abajo En las ruinas En las ruinas Y en las cuevas Madre mía Mejor no se podía esperar Así que Prepárense para Para Vayan pensando Qué personaje Ustedes quieren que yo Use Porque lo vamos a decidir Ahí mismo En el directo Que vamos a hacer El sábado Señores Ahí mismo Lo vamos a decidir Esto es friendo y comiendo Y va a ser un episodio Aparte Pero no tiene sentido Lo que Lo que Bueno Quizás lo hagamos En votos En votos No 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 Vamos Déjame ver Espérate 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 Déjame guardar Esto aquí Ajá Y guardar Esto aquí Eh A ver No tenía una Sí Déjame dejar Esta piedra aquí Pum Y A ver ¿Dónde está? Ok Déjame coger Esta carne Voy a poner Unas cuantas También aquí Estoy pensando Si poner ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo En forma de voto En forma de voto Voy a dejar el link En la descripción De este video Eh De todos los personajes Y ustedes voten Por el que ustedes quieran Y ya en el directo Ya yo tendré una idea De cual ustedes quieren Así que tendrán Desde Hoy jueves Hasta El sábado Para votar Ya el sábado Cuando empiece el directo Pues ya tendré Tendremos una decisión Déjame cocinar esto Eh Para que no se me vaya a dañar Lo suyo sería también Bueno Ya está todo bien ahí Bueno no Déjame cocinar Agarro esto aquí Pum Debí dormir Pero bueno Es lo que hay No 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 Eh Pongo unas carne bro Ahí Ahí lo tiene Ah Este pico Ya no lo necesito Quizá lo necesite Allá abajo No Allá abajo Si un pico Es un pico o un martillo Yo creo que es un martillo Para destruir Los materiales De tulecite Y eso Ok Comemos Ah Espérate Que hago Sombrero de búfalo Ahí lo tiene Ponemos esto aquí Cocinamos Quiero dejar todo preparado O sea No todo preparado Sino Dejar algo preparado Para Para cuando empecemos El directo Pues No tengamos Tantas cosas Que hacer Déjame cargar esto También Y voy a mirar Ahora mismo A ver si tengo Alguna Lámpara Que hay que cargar O algo Si dejamos Espérate Bien 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 Todo perfecto Pum Pum Espérate Porque tengo Esto no No debería ir ahí Porque si esto es una nevera Pues me imagino Que lo suyo Sería No llevar esto ahí Bien Déjame recoger Un par de flores Por ejemplo Esta Para llenarme La cordura Esta tiene Mil formas De llenarse La cordura Durmiendo Peleando Recogiendo flores Es perfecto Esto Perfecto Mira Pum Pum Un montón de flores Que aparecen Por todos lados Ahí está Bien Ahí lo tiene Pues Señores Vamos a dejar Este episodio Hasta aquí Nos vemos En el próximo Bueno Nos vemos En el directo Eh Vayan a la descripción Ahora mismo Y Y voten Por el personaje Que ustedes quieran Ustedes saben Que nos vamos Nos vamos de este mundo Una vez que tengamos Ya el otro cuerno De Del guardián De allá abajo De las ruinas Así que Ustedes saben Que vamos a cambiar De personaje Para variar Y Vamos a ver Que personaje Ustedes quieren Así que El que más voto Tenga El personaje Que más voto Tenga Pues ese Que vamos a usar En el mundo nuevo Ustedes saben Que una vez Que usamos Eh El El telepatatas Ese Eh Vamos a un mundo Nuevo Y podemos Tenemos la opción De elegir Otro personaje Y creo que Se puede llevar Todos los materiales Que queramos Es una mochila Me voy a crear Una mochila De cerdo Y nos vamos a llevar Todo lo necesario Por eso quiero Hacerlo en un directo Para que ustedes me digan Que es lo más necesario Los materiales Que nos vamos a llevar Para el otro mundo Y claro Que nos vamos a llevar Los materiales Acordes con el personaje Que ustedes Hayan elegido Así que nos vemos En el próximo episodio Hermanos No Nos vemos en el directo Presionen ese botón Like O me gusta Déjenme sus comentarios Y no olviden votar Estamos en el día 205 Así que Adiós Hasta luego Yeah Baby